Hola, hola, muy buenas tardes mi gente, espero que esté muy bien, un saludo muy cordial a todos los seguidores de Mundo Now. Aquí su amigo y su reportero Mario Guevara, como siempre, dandole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad, ya casi se llega el fin de semana. Disfrutémosle al máximo, tratemos de pasarla lo mejor posible. Y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre una de mis crónicas de hoy. Tiene que ver con la historia de un colombiano. Este sujeto de 45 años de edad, de origen colombiano, ya lo dije, este individuo, pues se quiso pasar de listo. A lo mejor en sus tiempos, en su juventud, en su niñez, quién sabe. A lo mejor él siempre soñó con ser un representante de la ley y el orden. A lo mejor siempre fue su deseo convertirse en policía. No lo logró. Al menos aquí en Estados Unidos no lo logró. Pero lo que es un hecho es que ya segunda vez que lo arrestan porque él se hace pasar por policía. Este individuo le dice a la gente que él es oficial de policía, un representante de la ley. Eso es una felonía. Es un delito grave en Estados Unidos. Pero este individuo, ¿verdad? En un afán por cometer delito. Fíjense que en marzo de este año lo cacharon en una tienda. Él intentó hacer una transacción fraudulenta con una tarjeta de otra persona y entró en conflicto ahí con los vendedores, con el manager, etcétera. Llamaron a la policía y el tipo le dijo a los dependientes que él era oficial de policía. Cuando llegó a la policía descubrieron que obviamente no, que era un estafador. Y lo arrestaron y levantaron cargo y apenas ni siquiera ha llegado a ese juicio y lo acaban de arrestar otra vez. Este individuo lo arrestaron ahora por pibintón, le llaman. Es un delito como espiar mujeres o espiar a otras personas en el aspecto sexual. Pues este sujeto en Suani reside. Aquí me encuentro yo justamente aquí en la ciudad de Suani. Este individuo salió de su apartamento, de su casa, y vio que una señora andaba, una muchacha muy apuesta, dicen, andaba por ahí con su perrito caminando. El tipo le gustó a la muchacha y la siguió. Y no le bastó con gustarle, no, lo cual hasta cierto punto es normal que te guste a un hombre, le guste a una mujer o viceversa, es normal. El tipo no le bastó con gustarle, sino que la empezó a perseguir. Vio dónde ella se metió cuando ya conoció su casa. El tipo regresó a la suya, agarró una linterna y se fue a querer espiar por la ventana. La mujer lo vio alumbrando desde la ventana hacia adentro. Cuando ella pegó el grito y empezó a cuestionarlo, él le dijo, soy oficial de policía, soy un policía. La mujer llamó al 911, que era lo correcto. Al 911 la operadora le dijo que no, que ahí no había ningún operativo de la policía y que no había ningún policía tocando su puerta. En conclusión, llegó la policía real en cuestión de minutos, lo encontraron al tipo, lo arrestaron, y lo volvieron a acusar de ping-ping-tong. Este individuo, pues, la primera vez pagó muchísima plata para salir de la cárcel. Ahora, pues, solamente le han puesto 3.500 dólares. El punto es que, a ver si aprende la lección, porque ya es dos veces en menos de tres meses que lo arrestan por estupideces como esas, pues. Pero este señor, por ahora digo yo, lo más seguro es que tiene su complejo de que es oficial de la ley y como no lo logró, pues, ahora ya viejo le está agarrando esa locura de andar simulando en las calles. Y ya está preso, 3.500 dólares de fianza le han puesto, y pues, obviamente, tiene dos procesos juntos. Lo más seguro es que la policía, el juez y la fiscalía van a ajustarse y se le arman un solo caso. Bueno, gente, así es la cosa. Ahí están las fotografías de este sucio dicho. Vean todos los detalles, vean lo que ha hecho, lo que se trata, y pues, va a pagar caro de su gozadilla, ¿no? Cuídense mucho. Su amigo, su reportero, Mario Guevara, de Mundo Now. Hasta la próxima. Compartan este video.